Y mientras que la categoría juvenil B del equipo de Shell Aju se preparó para un nuevo viaje, hace una semana pues visitaron al conjunto de Santa Lucía y ahora lo harán frente al equipo de la Nueva Concepción, este próximo día sábado a las 11 de la mañana será el partido de la juvenil A, visitando al conjunto de Nueva Concepción para que en una semana pues prácticamente ya se esté dando el cierre a la primera vuelta del torneo categorías juvenil A y B y bueno se prepararon los jóvenes para ir a confrontar esta jornada del fin de semana, hacer el viaje y bueno traer puntos interesantes y tener la actividad como lo es un partido de fútbol. Tuvimos la oportunidad de platicar con protagonistas del equipo juvenil B de Shell Aju Mario Camposeco que pues jugará este próximo sábado a las 11 de la mañana en el estadio de la Nueva Concepción, ahí se tendrá entonces la actividad para el equipo de Quetzaltenango. Escuchemos a los protagonistas de las fuerzas básicas de Shell Aju. Ha sido cansado, siempre hay que poner mucho esfuerzo para volver a estar en forma y tener cuidado para que no recaer y todo eso y la verdad es que estaba muy contento el partido pasado y que me metieron y gracias a Dios se dio el partido, no hubo ningún inconveniente y pudimos ganar. Y ahora seguir preparándose, se viene el partido este sábado. Sí, ahorita hemos estado entrenando duro toda la semana para poder sacar el resultado el día sábado nuestro día contra Nueva Concepción y queremos ir a ganar allá y traer los tres puntos de Valtachela. De hecho, en los últimos partidos pues les han conseguido los puntos para poder ir ahí en los primeros lugares. Sí, gracias a Dios han estado dando los resultados, el equipo se ha estado acoplando más y más, hemos tratado de trabajar en equipo, haciendo lo que el profesor nos pide, salir jugando y la presión siempre y si todos trabajamos en equipo podemos salir adelante y quedar campeones porque es el objetivo de todo el grupo. Bueno Ronnie, ojalá que todo esté bien para este fin de semana para el equipo y luego jugarán de local, cerrando la primera vuelta, recibiendo a Suchi. Sí, vamos a revisar a Suchi, vamos a cerrar la primera vuelta y con todo porque es un partido duro, igual que todos los partidos que hemos jugado y la verdad es que estamos muy contentos de poder hacer lo que más nos gusta y siempre esforzándonos para sacar los resultados. Hemos estado trabajando muy bien, tal vez hemos tenido algunos tropiezos, pero día a día lo vamos mejorando y todo y hacemos lo que el profesor nos pide. ¿Qué tal, cómo se ha sentido usted en cuanto a lo que ha sido el desarrollo de los partidos y lo que se ha podido jugar en este torneo? Pues en el desarrollo de los partidos algunos han sido fuertes, no hay que menospreciar en ningún equipo, pero sí se desarrollan bien. ¿Qué tal en el clima de la costa que van a jugar este fin de semana frente a la nueva? ¿Cómo les ha ido? Pues la verdad que por nosotros bien, yo siento que eso es mental, depende de quién se lo tome, así que hay mucho calor y todo, así lo toma uno. ¿Y en la jornada anterior sacaron una victoria en condición de visitar? Pues sí, gracias a Dios se nos dio y ahorita estamos trabajando para este sábado. Me parece que este equipo de la nueva Concepción tiene también buenas categorías inferiores en cuanto a lo que ha sido su participación. Pues la verdad es que no he visto tanto, o sea, su desarrollo de equipo, pero no hay que menospreciar en un equipo así como lo decía, pero nosotros vamos con todo. Y a título personal, ¿qué tal, contento con estar representando a Xela y estar siendo parte también del torneo de fuerzas básicas? Pues sí, la verdad es que me siento bien y siento que para defender los colores de Xela, me siento orgulloso.